Buenos días en Monagas, amanecemos con información relacionada a los actos conmemorativos por el Día del Educador que se celebró este miércoles 15 de enero. En esta entidad los maestros y maestras celebraron su día con una misa de acción de gracia en la iglesia San Simón. Seguidamente realizaron una ofrenda floral al Padre de la Patria y aprovecharon para pedir al gobierno nacional y regional mejoras en infraestructura y más seguridad. El acto estuvo encabezado por la gobernadora Yelixe Santaella. Esta es la información que ofrecemos desde el estado de Monagas para Noticiero Benevisión, Vex y Betancur, TV Plus.